¿Estás contento de estar acá hoy con nosotros o no? Sí, estoy muy contento ¡Ay, qué divino, Charlie! Bueno, el año pasado, por supuesto, te fui a ver a tu recital Yo no había ido nunca a un recital de rock No pude creer lo que era eso, Charlie Nunca lo pasé tan bien en mi vida No bajé a saludarte después porque era imposible Sí, un tema y todo Me dedicó un tema, casi me muero el teatro Que se caía la gente por las barandas Capiche un poquito Sí, duto Lleno, repleto de Charlie En Italia, ¿no? Cuando vos sosáis, la gente está... ¿Él confunde italiano con brasilero? ¿Por qué parlo brasilero, no? ¿Italiano? ¿Italiano? ¿Es parecido? ¿Qué quieres? Nene, y me encantó ir a tu recital Nunca vi tanta buena onda en el mundo, tan toda junta, ¿no? Y no hay estas cosas que dicen ¡Ay, los recitales de rock son pesadas! Ah, para Charlie y Brasil ¿El tecito? ¿El té? ¿El té? Ahí está, va bien, ¿eh? Ahí está Ahí está ¿Puedo decir algo en serio? Sí Así, un poco de pálida Sí El otro día, en Luna Park, mataron a un chico ¿Mataron? Él tenía cola De... como antes ¿En serio? Sí ¿Cómo mataron a un chico? Y un colectivo paró, llevaron, tin, tin Entonces, señores ¿El chico de Lucio decís? ¿El chico de Lucio decís? Aguanta, sí Ay, qué horror Sí, no Estos son los 90 Los 60 ya pasamos Pero igual, flores Sí, sí, ya sé, ya sé No, es un horror esto, es un horror ¿Por eso entraste así? ¿Por paz? Sí Paz, está bien Sí, yo también, yo también te estoy de acuerdo Te estoy de acuerdo con vos Bien Charly, ¿qué repercusión tuvo la versión que hiciste del himno nacional? Que me pareció espectacular, me emocionó, me emocionó Me paró todo el pelo, a mí y a todo el mundo que estaba ahí en tu recital Yo lo hice porque era 25 de mayo Y el gordo Peralta Ramos entró en una lenga así nacionalista, pero bien Sí Fuimos al estudio y lo toqué ¿Y salió eso? Porque el himno nuestro es muy lindo Sí, es fabuloso Y la última versión es de la orquesta de, no sé Era muy, muy le, muy le, muy Sí Es lindo, es lindo Muy viejo, sí Sí, ahí es lindo ¿Puedes poner un poco el aire acondicionado? Hace calor En New York, ahí, cuando me estaba con Joe Y decía, parece música clásica Parece, es un medio de busi, medio de... Pero ahí hay dos simboles son horribles Sí, pero el nuestro es fantástico, de verdad El nuestro es el mejor ¿A vos te gustaría que en los colegios dentro de muchos años...? Ya está ¿Ya están los colegios? Uh-huh ¿En serio? En algunos Los colegios... Los colegios de avanzada Sí, lo tengo a mi hijo ¿En serio lo tocan en el colegio de tu hijo? No, no ¿A qué colegio va tu hijo? Al siglo XX ¿Se llama así o no? Sí Está en 20 Porque ves el himno Ah, sí ¿Sí? Ah, me encanta Porque me gustó tanto Fue tal la emoción Cuando se tocó el himno nacional Todo el mundo se paró, además Fue impresionante Nunca había vivido una noche así Te la quería agradecer Porque se dice noche que no te veía Pichoncito Bueno, así que ya hay colegios que tocan el himno de Charley Te busqué como loco para que me lo vinieras a tocar acá Pero estabas desaparecido Estabas misi No, es que cuando... Estabas misi Yo no toqué el himno Nada más Por eso de Long Play está 10 segundos después Sí Aparte hay 10 canciones adelante Bastante lindas Divino Pero por supuesto Yo soy fan tuya Yo soy fan tuya Dejo, ¿no? Increíble En uno de los recitales del año pasado tuyo También hubo un atentado Que después resultó ser un... Bueno Este es John Lennon de su desarrollo Sí Subió con un revólver así Sí Pero estaba descargado, ¿no? Yo que sabía Claro, por supuesto Por supuesto Hay que haber... Le ha pasado en uno de sus recitales Subió un tipo con... Ah, le digo en español Increíble Es pasesco Es pasesco Un car, un fan Sí Subió seguridad, policía, bateo, sangre No le hables en portugués No, 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 no ¿Qué? Ay, divino Si me toque, te mato Y ya estaba tocando cara Ay, Dios mío Tu sangre ¿El tipo tenía sangre? No, el policía Ah, ¿el policía? Eh, entonces dice ¿Y por qué el policía tenía sangre? ¿Cómo puedo pisar mi escenario Si no es peñándole a alguien? Ah, tenés razón ¿Entendés? Vestido de cura Sí Color revólver Sí Y yo dije Qué original Qué miedo Era un loco Ay, qué miedo Entonces Agarré y dije Me vino a ser Y me vino acá Y la agarré Dije Cuando agarré Era de plástico Ay, menos mal No Tú sabes que sergatura ¿Y le pegaron ¿El tipo le hicieron algo? Todo el público pegó Ah, claro Hasta el acomodador Claro, claro Por supuesto Ahí me sentí yo Leno en el sude de esa cosa Todo mal Bueno Menos mal Nene Que si hubiera sido En desarrollo Te liquida No dejan tuerto No por eso Dejá No, mejor Mejor Vas a tocar este año En ferro Con un ovni Lo prometiste en el 90 ¿Es verdad eso o no? En marzo Pero en river Con un ovni ¿Con un ovni de verdad? Bueno, una cacerola Ah Con un helicóptero arriba Y con leyenda Me parece fantástico Está bien Bueno ¿Por qué crees que los adolescentes Siguen escuchando a Two Generis? ¿Por qué es éxito tan increíble? Porque siguen vendiendo mucho, ¿no? Sí Pero no nos pagan ¿No nos pagan? ¿Por qué? Porque son lindas canciones La gente ya se abrió de escuchar Chengue, tongue, 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 tongue Entonces Ustedes siguen vendiendo como antes Es fantástico eso, ¿no? Sí ¿Seguimos? Después tenemos que ir a un corte Tenemos que ir a un corte Pero retornemos súbito Vamos a un pequeño corte, por favor Y volvemos enseguida Total Le acabo de decir que el mejor lugar es este Ay, qué bonito Me hace publicidad Porque él hoy me ama Me voy bien A mí aquí Es un pangueño Y aquí yo dije Oíme, oíme Yo lo ve yo ya Él habla en español ¿Por qué hablas tanto portugués? ¿Vos se fala mucho portugués? Es que vos eres de visita Ah, de visita Por eso Yo sé que vas de visita Charlie, ¿qué son las cosas que más valoras en las personas? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué es tu cosa preferida en una persona? Que cuando uno dice socorro, estén Que estén Y que... Que no se borren ¿Vos pedís muchas veces socorro o no? No, pero cuando pido, pido Pero siempre pide cualquiera ¿Pero devolvés mucho amor? ¿Sos muy consecuente con tus amigos? Nada por nada es nada Así que, obviamente Me gusta la gente Tú Sí ¿Y te gusta estar solo también? No, ya lo sabés La cama más grande Sí Veo lo que quiero Escucho lo conmigo y lo quiero ¿Crees en el matrimonio? Porque yo le preguntaba a un mona si creía en el matrimonio Y me dijo No, para nada Porque el matrimonio es una fregatura Me de esto le he Dua fregaturas Dua fregaturas Y hay dos personas Así que no cree para nada No, que sí, también Lo conseguí, lo sé ¿Ah, sí? No, con una Con 5 o 6 millones de dólares, digo Ah, yo pensé con 5 o 6 mujeres También También Me llevaré Matrimonio, matrimonio, ¿qué es eso? No Nada Bueno, es mejor que un entierro, ¿no? No, por supuesto Oye, contame un poco de tu hijo Es músico también tu hijo, ¿no? Mi hijo Sí A vos A él va a ser para el siglo XX Ah, sí Mi hijo está en la etapa Pink Floyd Boy Ah, se va bien Sí Y ayer le mostré todos los diplomas que tenía Dije Rock and Roll Star Pero primero Estudiá más ni Mata a mi hijo ¿Mata? Sí ¿Pero hacía que ayer tuvieron una especie de encuentro? Sí, sí, sí ¿Encuentro cercano? El samurái, vete Ah, claro Porque vos eras buen alumno ¿Vos te gustaba mucho la música? ¿Hacías de todo? ¿Pero estudiabas mucho? ¿Qué cosa? ¿La música? No, aparte de estudiar música ¿Estudiabas bien? A los 12 años era profesor del piano Ay, es como un Mozart chiquitito Sí, y vivo Muy bonito ¿Por qué? Y vivo, claro Porque nos amamos Oye una cosa ¿Y eras buen alumno entonces? ¿En la primaria? Sí En la primaria sí Después en la secundaria Porque lo importante era el piano Primero de todo el piano La música Sí, cuando venía ¡Eh! ¡La larina! Ay, ya me... ¿Y te recibiste de algo? ¿O estudiaste... ¿Fegiste alguna carrera universitaria? Rock and Roll Star Rock and Roll Star Qué buenísimo Sí, mejor que el del Papa Ay, qué buenísimo ¿Te acuerdas cuando estuvo tu mamá en la viste? Cuando estuvo en nuestro programa Tu mamá Estuvo en la viste acá Sí ¡Carlito! Pero qué divino ¡Sos genios! Está bien, mamá Está bien, mamá ¿Te decía eso? Sí, mira cómo estoy No Eddie, mira Me pareció simpaticísima Sí, es genial Es genial Te amas Por supuesto ¿No me decía con vos? ¿Quién? ¿De tu mamá? Porque no contaste Hola, mamá ¿Te llevas bien con mamá o no? ¿Eh? Es bárbara ¿Sí? ¿Le das los gustos? Sí ¿Le haces buenos regalos? Todo bien La lleve a gusto A gusto, pobrecita Oíme Te voy a presentar A alguien que vos amas mucho Que querés mucho Que está trabajando juntos Y este Es una persona muy talentosa Como vos Vengo en torno chupito, Moana ¿Puedo ir para allá ahora? Es uno de los músicos argentinos jóvenes Más conocidos y aplaudidos en el mundo El señor Pedro Aznar Hola, Pedro Hola, Pedro ¿Cómo que va? Mucho gusto, Pedro La conocida es Moana Moana, Pedro Aznar Que es un músico fantástico Lo tengo visto Lo tenés visto, ¿no? ¡Todo! ¡Todo! Chiquitito, ¿cómo estás? Sentate A vos Ponte un poquito ahí Ponete ahí Ponlo también Chiquito, gracias por venir, Pedro Por estar acá con nosotros No, un placer tenerte acá Te estás por ir a tocar otra vez Con Pat Metzany ¿No? Nos estamos por ir a Europa Vamos a hacer una gira De tres meses por allá Después vamos a hacer un video Nueva York O sea, estás viviendo allá prácticamente No, en realidad No, vivo acá Estoy basado acá Pero voy y vengo todo el tiempo Pero triunfás muchísimo Ganaste dos Grammys Que es un premio espectacular y fantástico Es un orgullo que estés, argentino Bueno, gracias Pedro, fantástico, de verdad ¿Qué? Y este, y Charly me decías Es un poco tímido Así que hay que darle Y los tira en la casa ¿Los Grammys? Sí ¿Cómo no me los trajiste, Pedro? Quería verlos Bueno, ahí Me vieran avisar Claro, no le dijimos Son de lindos ¿Eh? ¿Sí? ¿Son lindos? ¿De verdad? Sí, por eso cuando ganan el Oscar Yo pienso que la gente se la quiera pegado Sí Eso les pegó Lo dejó de la casa ahí La litrina, por supuesto Oíme, ¿qué estuvieron haciendo eso Del disco Radio Pinti? Los tres Pinti y ustedes dos Cuéntenme esa experiencia Mirá, lo agarramos al borde un día Sí Y nos estábamos comiendo en un restaurante Donde va él siempre Entonces caemos Estábamos nosotros ahí Y lo vemos Y nos miramos así en un momento En un flash así de Sí Y dijimos Este hombre tiene que hacer rap Ay, perfecto Este hombre tiene que hacer El rap es para Pinti Qué buena idea Sí, pero escuchame Si alguien tiene que rapear en este país Pero por supuesto Entonces dijimos Bueno, nos le sentamos a la mesa Y le dijimos Enrique, tenés que rapear De lo que ¿Qué es eso? Sí, mato Pero finalmente Le gustó la idea Le gustó Les pareció un poco Medio locura Pero le gustó Y ustedes escribieron la música Escribimos la música Después, bueno, el vino Hizo los textos Escribió los raps Y qué sé yo Y bueno, y salió una cosa Bárbara Que está Que estamos ahí Al ¿Cómo se llevaron? Se divirtieron como locos Lloraban de rica Pero no, Marta Pero este hombre es tremendo Qué gracioso Es orgulloso Es brillante Es un tipo increíble Ustedes también ¿Cuándo lo largan? Y eso tiene que estar En la calle en junio O julio Ya, ya Va a ser divino Cuéntenme El tango 4 ¿En qué consiste el tango 4? Consiste en este El famoso T for two And two for two ¿Ah, sí? Me for you And you for me Sí Es que es un disco Lo que estamos haciendo O sea Ustedes habían hecho tango 1 Sí, tango Y este es el segundo Y le pusieron tango 4 Sí ¿Y el 2? El 3 se lo saltearon Sí, perdieron Sí, ha hecho el 2 Dime que a mí le cuatro Ya, algún parque Dime que a mí le para el 4 Y a mí me gusta saber T for T for Tú Chicos Y qué más fácil Me vuelve loca Ustedes que me vuelve loca Mi cabeza está a 3.000 por hora Porque digo No sé con qué me va a salir ahora ¿Qué es más fácil Trabajar como solista O con una banda? Y Como solista Si la banda es buena Y con una banda Si la banda es una Gran banda Bueno, trabajar ¿Qué sé yo? No sé Es lo mismo Es lo mismo ¿Vos querés volerme loca? ¿Qué quiso decir, Pedro? El 3 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 Que una banda Es más banda Que un grupo Que es un No, no, no Es igual Es que tocarle la cara de santo Mira lo mismo No, 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 no Banda es, por ejemplo Él toca lo que quiere Sí El batería toca lo que quiere Y se forma algo Es un caos No, ok Pero, por ejemplo Yo ahora tengo una banda Sí Donde hay los lineamientos Pero es una banda también Sí Pero Pero es también un caos O sea Me pasa otra pregunta Son de lo peor No, no, no No, no Si nos pagan por eso Pero ustedes son Por control No Después para eso estábamos ¿Qué querés? A ver, déjenme Espera, espérate ¿Estás preparando un disco Como solista? Exactamente ¿Lo vas a alargar acá? Es de edición mundial Ah, de edición mundial Este es internacional Este es muy internacional Entonces Bueno, en marzo Se cumplieron 10 años De la separación Se cumplen Se cumplen, perdón 10 años de la separación De Zerugirán Que fue una cosa Fabulosa Gracias ¿No es cierto? Y la inolvidable Sí Ahora, ustedes podrían Por ejemplo No sé, recordarlo en ese momento Hacer algo Allá con Tengo a los músicos ¿Se puede hacer algo o no? La última vez que nos juntamos En mi cumpleaños La pasamos bien Sí ¿Y? ¿Viste el plato volador? Sí Bueno ¿Qué? Hay uno de nosotros Que es extraterrestre No vamos a tener ¡Ah! ¡Ah! Uno de ustedes Dos extraterrestres No de los cuatro Uno de los cuatro El manager Bueno, y ahora ¿Van a hacer algo? Los músicos Me iban a hablar loca ¿Van a hacer algo o no? Sí ¿Qué sentido me lo dice? Vamos a tocar Dale, va Vamos a tocarle Vamos a tocarle Vamos a tocarle ¿Qué van a hacer? Piano Este Acá tengo tu guitarra Está todo preparado Está todo preparado Chicos Ustedes que son músicos Lo entienden Los aplauden A ellos Son los genios ¿No? Mirá Love and Peace A él lo conozco Lo conmigo ¿Qué? Love and Peace Vamos a poner la margarita Acá El té ¿Dónde te lo pones? Este me lo pongo acá Me lo recomiendo Este Ahí está Te lo recomiendo al doctor Yepa ¿Está todo bien? Bien A ver Sí, me encanta Anda Me encanta Sin retorno Sin retorno ¿Te gusta? Lo pediste así Bueno Y si le cantamos Un poquito De aquella vieja cosita Y después lo luego No, no Y regalito ¿A qué? Ah, es la lección De cerro Dale, me encanta Bien Un poquito más de guitarra Señor Felidista Quiero contarles Una buena historia La de la chica Que vivió la historia Que soy parte del rock Tomándote de temperina Típicamente Pueblerina No tenía La gente Y la profecina Subterráneo lugar De rutinaria Y biología Tu mamita entonaba Sus páginas brillantes Susurrando al oído De mi representante Te amo Te odio Dame más Trabaja en los vecinales Y despidiendo portales Duerme con los visitantes Y juega con los locales Y uno con el ambiente Mi cuerpo tiene pegada Grata de las capitales Qué momento Y ahora El Astro World La nueva Vamos Pedrito Y ahora ¡Vamos! 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 Yo quise el fin y había más Yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde la sombra no vi la sombra Y no vi el luz ¡Ey Pedro! No voy a llorar si nadie me acompaña No voy a dejar ni un camino por andar Aunque sea el fin del amor Yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor Pero de ti siempre hay más No existen sombras, no existen Culpas, no existen No voy a esperar las ganas que yo extraño No voy a esperar que el destino abre por mí En medio de las lluvias del hierro No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás Que amor para quien busca una respuesta Es un poquito más que hacerte bien Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Y no era nada sin ti Croce la línea final Tu amor Tan fuerte como el amor Tu amor Para volar un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor Me ayuda a sentir tu amor Yo tu amor Yo tuve el fin y era más Yo tuve el más y era el fin Yo estuve en mudo a mis pies y no era nada sin ti Seremos salvos por nuestro amor Gracias ¡Ay Divino! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué maravilla, amor mío! ¡Muchas gracias Divino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Divino! ¡Vamos al corte! ¡Volvamos enseguida por abajo! ¡Gracias! ¡Gracias!